El canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más grandes y ambiciosas de la historia de América. Esta maravilla de la ingeniería une el océano Atlántico con el Pacífico a través de un ingenioso sistema de esclusas que elevan los barcos 26 metros sobre el nivel del mar. Cuando un barco pasa por el sistema de esclusas, el canal pierde un total de 200 millones de litros y corre el riesgo de secarse. Pero, ¿cómo logran elevar un barco que pesa más de 53 mil toneladas? En este vídeo vamos a descubrir cómo funciona el canal de Panamá cuando pasan los barcos. Durante cientos de años tener que bordear Sudamérica costó tiempo, dinero y vidas. Pero en 1914 se inauguró una de las obras de ingeniería más caras y ambiciosas de la historia de América, el canal de Panamá. Desde su apertura, más de un millón de barcos han transitado por esta ruta. Conectar los océanos Atlántico y Pacífico por vía fluvial fue el sueño de la humanidad durante más de 500 años. Unir estas dos masas de agua supondría una ventaja extraordinaria. Ahorraría a los barcos una distancia de viaje de 20 mil kilómetros y dos semanas de trayecto. Gracias al canal, los barcos pueden navegar del Atlántico al Pacífico en solo 8 horas, lo que es 40 veces más rápido que el viaje alrededor del Cabo de Hornos. Cada año pasan unos 14 mil barcos a través de los 80 kilómetros del canal de Panamá, transportando 172 millones de toneladas de mercancías. Este corredor transcontinental genera ingresos significativos para el gobierno panameño, aportando 2 mil millones de dólares anuales en peajes. Los barcos más grandes pueden llegar a pagar más de 500 mil dólares por cruzar el canal. Todo comienza cuando un barco porta contenedores se aproxima a Bahía Limón, la entrada caribeña del canal de Panamá. Partió de Israel hace tres semanas y media, transportando contenedores hacia China. Navega por el océano Atlántico con destino al Pacífico. El principal obstáculo en su ruta es América. Mientras que viajar de Nueva York a Los Ángeles a través del canal toma 10 días, bordeando Sudamérica se requieren 24 días, lo que implica una diferencia de 14 días. Aunque el canal de Panamá ya ha cumplido 100 años, sigue siendo esencial para el comercio mundial. Esta vía comercial creada por el hombre enfrenta un desafío significativo. Para llegar a la ciudad de Panamá, en la costa del Pacífico, el barco debe atravesar una serie de complicados y angostos canales y esclusas. La estrechez del canal contrasta con el tamaño del barco, que es más grande que el Titanic. Con más de 53 mil toneladas, pertenece a una generación especial de barcos conocidos como barcos Panamax, los mayores capaces de pasar por el canal. Pero es muy peligroso navegar en la oscuridad, así que el barco solo dispone de 8 horas para atravesarlo antes de que anochezca. Para atravesarlo a tiempo es necesaria la experiencia de un especialista. El canal de Panamá es el único lugar del mundo en el que un capitán debe ceder el mando de su embarcación. En este punto entra el capitán, que ha estado dirigiendo barcos a través del canal durante 16 años, pero hasta para él, llevar un barco tan grande supone un reto. Debido al gran tamaño del barco, hoy está un segundo piloto, que asistirá al capitán por el canal. Navegar por el canal es un trabajo muy especializado y sometido a mucha presión desde el principio hasta el final. El más mínimo error podría resultar catastrófico. Se necesitan 8 años de intensa preparación para ser piloto del canal. En un día normal, unos 36 barcos cruzan el canal en ambas direcciones, transportando 450 mil toneladas de carga. Desde el lado atlántico del canal, el barco tendrá que cruzar tres esclusas, que elevarán el buque 26 metros y lo conducirán al lago Gatún. Al otro lado del lago, otro grupo de esclusas bajarán el barco hasta que esté a nivel del mar para salir al Pacífico. Construir el canal de Panamá fue la obra más impresionante de su tiempo y sigue siendo una de las hazañas más grandes jamás hecha por la ingeniería. Todo empezó en 1880, cuando los franceses trataron de construir un canal en ese lugar, pero los franceses fracasaron estrepitosamente y en el intento murieron 20 mil trabajadores. Los corrimientos de tierra, las lluvias torrenciales y las enfermedades fueron los principales problemas. Los Estados Unidos retomaron la obra donde la habían dejado los franceses. Pero a los americanos se les ocurrió una idea brillante. En lugar de excavar la tierra por completo, decidieron retirar una parte de estas enormes montañas e inundar toda la extensión de tierra con agua. Fue un esfuerzo sobrehumano plagado de problemas, incluidas enfermedades y derrumbamientos de tierra que costaron la vida de otros 5 mil hombres. Una hora después de haberse adentrado en el canal, el buque ha avanzado 11 kilómetros desde la entrada caribeña. Se está acercando a su principal reto, la represa de Gatún. A un kilómetro canal adentro, el barco se encuentra con el primer conjunto de esclusas, las esclusas de Gatún. Cada esclusa tiene tres cámaras independientes, pero conectadas. La represa de Gatún consiste en tres esclusas interconectadas que unen la Atlántica del canal con el lago Gatún, que se encuentra 26 metros por encima del nivel del mar. El problema es que con más de 300 metros de eslora, los barcos Panamax son tan grandes como la esclusa. El barco tiene 300 metros de eslora, y la esclusa mide 320 metros, así que no hay mucho margen. El problema no solo se centra en maniobrar un barco, sino que además lleva una carga pesada de 66 mil toneladas. Si se daña, no podrá navegar. Y si la esclusa resulta dañada, el canal de Panamá se cierra. Para empeorar más las cosas, los pilotos tienen que dirigir el barco desde el puente, que está a más de 220 metros de la proa del barco, dentro de una puerta desde la que casi no pueden ver. Se necesitan 30 minutos para maniobrar el buque hasta la entrada de la esclusa. Unos remolcadores se encargan de colocar el barco en su posición. Cuando el barco entra en la primera cámara, los operarios especializados lanzan unas amarras para sujetar los cables de acero de 2,5 centímetros de grosor a la proa y a la popa del barco. Los cables están conectados a dos potentes locomotoras conocidas como mulas, que circulan a ambos lados del canal. Cada una de estas mulas de 50 toneladas remolcan barcos de hasta 100 veces su propio peso, y entre las dos, deslizan poco a poco el barco hasta su posición. Cada locomotora puede remolcar 32 toneladas, y cuesta 2 millones de dólares. El capitán está nervioso. Su barco tiene 32 metros de manga. La cámara de la esclusa solo mide 33 metros y medio de ancho. Queda menos de un metro libre a cada lado. La maniobra exige la precisión de un cirujano. Un golpe dentro de las cámaras podría romper el casco y habría que cerrar el canal. Ajustando constantemente la tensión de los cables, las locomotoras mantienen el barco centrado en la cámara. Su movimiento debe estar perfectamente sincronizado para que los cables se mantengan tensos. Con el barco amarrado y a salvo, el guardián de la esclusa cierra las compuertas del Caribe. Las compuertas se cierran, reteniendo el agua del océano. Estas compuertas macizas tienen más de 2 metros de espesor y están diseñadas para permanecer cerradas, incluso ante la presión del agua de la esclusa. Una vez cerradas, los operarios abren las válvulas y llenan la cámara con el agua dulce del lago Gatún para elevar el barco. La gravedad hace que el agua del lago llegue a la cámara de la esclusa a través de unos 100 orificios situados en el fondo. El agua que entra empieza a subir el barco hasta el nivel de la siguiente cámara. El flujo de agua debe entrar a un ritmo constante, sino una turbulencia podría aplastar el barco contra los laterales y romper los cables de acero tensados de media tonelada con una fuerza tal, que podría partir a una persona en dos. Solo son necesarios 8 minutos para que 80 millones de litros de agua se viertan dentro de la esclusa, elevando el barco 8 metros. Una vez que el barco ha sido elevado, las locomotoras suben hasta la siguiente cámara. Seguidamente las compuertas de 680 toneladas se abren. Pero aún quedan 18 metros para llegar, así que las locomotoras llevan el barco hasta la cámara media y se repite el proceso. El proceso se repite hasta que el barco alcanza el nivel del lago, 26 metros por encima del Atlántico. Entonces sueltan los amarres que lo mantienen sujeto a las mulas y sigue su camino hacia el lago Gatún. Ya ha concluido la primera fase del viaje dentro del canal de Panamá. Pero es la una de la tarde y solo quedan 5 horas de luz natural para navegar dentro de los peligrosos tramos del canal. Hay que darse prisa para atravesar el lago Gatún. Este lago de agua dulce de 431 kilómetros cuadrados, que en su tiempo fue la mayor masa de agua artificial, tiene una extensión casi tres veces superior a la del lago como en Italia. El lago es el gran motor que mueve el canal. Bombea casi 200 millones de litros de agua al interior de las esclusas para elevar y bajar cada barco que lo cruza. Con un tránsito diario de hasta 40 barcos, se bombean unos 7.500 millones de litros en un solo día. Fue creado a raíz de la construcción de la inmensa represa de Gatún, de 27 millones de toneladas sobre el río Chagres. El río Chagres es vital para el abastecimiento de agua al canal, porque cada vez que un barco pasa por el sistema de esclusas, el canal pierde un total de 200 millones de litros. Si no se corrige este problema, el lago Gatún acabaría secándose por completo y el canal de Panamá se suspendería. Por suerte, el agua perdida se retoma del río para poder garantizar que el canal no se seque poco a poco. Cuando levantaron la presa, también construyeron una gran central hidroeléctrica, que genera suficiente energía para asegurar el funcionamiento del sistema del canal. Ya han transcurrido cinco horas dentro del canal y el barco llega al último tramo del lago Gatún. Solo quedan 30 kilómetros para llegar al Pacífico, pero ahora se enfrentan a otro desafío. El barco ha alcanzado la parte más estrecha de todo el canal, conocida con el nombre de Corte Culebra. En la construcción del canal, el Corte Culebra representa la proeza de ingeniería más grande de todas. La escala del trabajo fue impresionante. Se utilizó una gran cantidad de dinamita para hacer volar millones de toneladas de rocas y abrir un canal dentro de una cadena de montañas. Una gigantesca explosión dejó un boquete de 18 metros en el dique de Gamboa. Seis mil hombres trabajaron para transportar las piedras bajo la amenaza constante de deslizamientos, construyendo así el Corte Culebra, de 13 kilómetros de longitud. El agua del lago Gatún se precipitó inmediatamente hacia el Corte Culebra, uniendo los océanos Atlántico y Pacífico por primera vez. Después de tres tensas horas, el barco abandona el Corte Culebra. Pero sus pilotos aún no pueden relajarse, ya son las 4 de la tarde, solo quedan dos horas de luz natural. El siguiente paso será el de guiar el barco por las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores. Estas dos esclusas lo devolverán al nivel del mar y le permitirán seguir su ruta por los cinco últimos kilómetros del canal. Operan utilizando exactamente el mismo procedimiento que en la esclusa de Gatún, pero a la inversa. A medida que el barco se adentra en el sistema de esclusas, la combinación de la gravedad, de las válvulas y de las compuertas, desciende en el barco 26 metros, devolviéndolo al nivel del mar. Y por fin puede dirigirse al océano Pacífico. El paso del barco del Atlántico al Pacífico apenas ha llevado 8 horas, lo que significa 14 días menos de lo que hubiera tardado hace un siglo. Si quieres saber cómo se hace potable el agua del mar, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.